Nunca vio Rodas, pequeño pueblo entre dos ríos, emprendimiento similar. Las bodegas SM pueden propiciar oportunidades para sus mesas con productos de una industria cárnica diseñada de forma dinámica, eficiente y con la esencia de la cocina cubana. Las bandejas SM lo que pretenden es que cuando el cliente acceda a una de ellas, pues tenga todos los ingredientes incluidos, es decir, es factibilidad en la cocina. Pues te quieres comer un bistec empanado, pues la bandeja lo contempla todo. Tiene la grasa con la que la vas a freír, la ensalada con la que la vas a acompañar, los aderezos que vas a agregar después de frito. Hay tres líneas de producción, una línea que es completamente cruda, una línea que es semi elaborada y una línea que es elaborada. Sobre todo vamos a trabajar con cinco animales en su primer momento, que serían el cerdo, la res, el carnero, el chivo y el pollo. Además del camarón, en el rango de los mariscos y el pescado, que en este caso nos interesa, el pescado de río. 51 MIPIMES se han aprobado en la provincia. Esta, de una paladar, se perfecciona y transita a mediana empresa privada, diseñando unos 300 productos listos para llevar, con líneas económicas y de lujo y el propósito de extenderse al mercado mayorista. Con la intención de no solo quedarnos en el mercado de la familia cubana, sino también poder contribuir a las empresas, en la confección de los menús, quizás en la estimulación a sus trabajadores, y en alguna medida pues con los encadenamientos con la zona del Mariel, con el turismo, si es esta opción también que tenemos de las ventas en fronteras, de todo el tema online. Ya de hecho tenemos conversaciones abiertas con CIMES, tanto para su línea en MLC como su línea en moneda nacional. Aunque afirma su prioridad es mantener el acceso de los rodenses. En plena faena constructiva de ampliación, aprovechan las noches hasta el amanecer para no detener las ventas, que además contribuirán al desarrollo municipal, también como proyecto de desarrollo local. Se aprobó un financiamiento por 280.000 CUP para la compra de mobiliario de acero inoxidable. Es un aporte del gobierno que al final va a recibir aportes de esta MIPIMES en ambas monedas, que es un beneficio también para el gobierno y para nuestro pueblo. En espera del registro mercantil, pretende agregar arroz y potajes a sus ofertas, siempre con precios que oscilan desde los 80 hasta los 650 pesos la ración para familias más numerosas. Una experiencia única en Cienfuegos y tal vez en el país, que da más opciones alimentarias a las familias rodenses. Inmari Barcia, Notisur.